En el corte del día de ayer, tenemos ya mil inscritos de los mil quinientos que estamos convocando. Entonces, a falta de dos semanas, creemos que vamos a llegar a nuestro objetivo, que es superarlo el año pasado, que fue el mil cuatrocientos ochenta y tres. ¿En esta ocasión lo hacen, siempre se hace en el marco del aniversario Mexicali? Siempre, es una tradición que en el mes de marzo, el domingo más cercano al aniversario de la ciudad, es la fecha que se utiliza para este evento, que llega a su edición número 42. Ok, pláticame, si a mí o a cualquier persona le interesa participar, ¿cuáles son los requisitos que debe de hacer? Bueno, para inscribirse, solamente hay que entrar a la página rocket-sport.com, ahí es un portal donde estamos recibiendo las inscripciones, obviamente se llena un formato, y el día que cuando vas a recoger tus números, escribas una carta responsiva de que te hacen condiciones para correr veintiún kilómetros y presentarte el día domingo, pues con media hora antes de las siete de las medias sería suficiente para participar en la carrera, es así de básico el procedimiento, el proceso, y la salida y meta ahí en el centro civicono frente al Obelisco, en la casa municipal. Recuérdame los premios. Claro que sí, bueno, hay premios para los primeros tres lugares generales, que son veinte mil, diez mil y cinco mil, hay premios para los primeros siete mexicalenses en ambas ramas, y hay premios para primero, segundo y tercer lugar de cada categoría y rama, que en total son veinticuatro, desde los dieciocho años hasta mayores de treinta y cinco, y adicionalmente tenemos tres premios especiales para deportistas de categorías especiales, como son sobresilla y ruedas especiales y ciegos y débiles visuales.